¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Melata a través de la pantalla dulce de televisión. Ahí pasa el logo en este día, martes 26 de agosto, arrancando una nueva jornada, arrancando un nuevo día. Uno no sabe si decir buenas noches o buenos días, mi querido Joaquín. ¿Cómo andamos? Así es, Daniel, porque somos el magazine de la trasnoche. Así es, somos el matinal, el matinal número uno a través de la pantalla dulce de televisión. Hoy día con un gran, gran programa. Viene invitada la exquisita, la maravillosa, la rica, Katy Contreras. Viene hoy día a hablar absolutamente de todo, acá al magazine de la noche, a nuestro programa que se llama Melate. Ya lo saben que pueden interactuar con nosotros a través del Twitter. Arroba Daniel Exuevo, arroba Melate TV, arroba Joaquín. ¿Qué pasa con la canción que estamos arrancando? Joaquín, tíname esa música positiva para esta noche. Ahí estamos, mi rey. Esa muy buena. Buenas noches, Chisnes y América. Excelente. Esta canción es muy buena. Mira, pónganle atención. Es de David Vival. Tíname la de nuevo, por favor, Joaquín. Porque mira, dice, si tuviste un mal día, da lo mismo. Eso, empieza un nuevo día. Mira, ahí va. Mira, maravillosa. ¡Ay, mira, el tipo de guitarrea! Ahora estoy como el gurú. Ahora, ya no me envía y soy como Mauricio Israel, güey. De veras, porque te voy a dar la guitarra. Mira qué linda. Ha llegado el gurú. Oye, maravilloso. Salvamos a la cámara número uno, a la número dos, a la número tres. Están todos así, pues son los camarógrafos nuevos. Mira, papá. Mira acá. ¡No tengo locos! ¡Hasta los transpirales, hasta los transpirales! Están todos más apretados que encomiendas para el sur, güey. ¡Pero se están así, güey! Sean todos bienvenidos a Amelate. Señoras y señores, hoy día viene Cati Contreras, pero además vamos a arrancar el bloque. Vamos a arrancar el programa con nuestro doctor, nuestro doctor psiquiatra de los días. Es martes, el señor Rodrigo Paz. Viene a hablar acerca de la droga, la prevención, acerca de usted, señor, si nos está viendo en la casa. Usted, mamá y papá, ¿cómo identificar a su niño si está ingresando fuerte en el alcohol, si está ingresando fuerte en la droga? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo los llamados de atención que tenemos que ver? ¿Cómo podemos estar alerta, Juacolí, para ayudar a nuestros niños a que a lo mejor no desarrollen la enfermedad de la adicción? Así es, interesantísimo tema para esta noche. Muy interesante, interesantísimo tema para esta noche. Así que las preguntas de ella a través de arroba Daniel Lechuevo, arroba Melate TV. Señoras y señores, arranca nuestro programa por UCB Televisión. Yo vivo en la otra calle, adoro rock'n'roll, vos somos gente fina. Qué bonito estar en Enelate en este día, martes 26. Qué lindo, ya la gente está preguntando a través del Twitter. Ya estamos a través de UCB en el canal 18 en BTR, 118 en Movistar y el canal 5 en señal abierta. Estamos con nuestro doctor, los días martes arrancamos así con el señor Rodrigo Paz. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. No me señorevo, oiga, estoy viejo. Ah, muy bien. ¿Cómo me dicen lo mismo? No digo, no. Pero lo que pasa es que cuando a mí me enseñaron de chiquitito, cuando uno iba al doctor, le decía, ¿cómo estás, doctor? Ah, sí. Claro. No, yo creo que la idea, la idea por lo menos para mí de estar a esta hora de la noche trasnochando con ustedes, es que podamos generar una relación un poquito más horizontal, no solo entre nosotros, sino que con la gente. Y uno pueda contribuir en temas como este que vamos a hablar hoy día, con una parte del saber de la psiquiatría, pero teniendo súper claro que la psiquiatría no explica todas las cosas. Los psiquiatras no somos expertos en el alma humana, como a veces sea. Y yo quiero partir diciendo que lo que define la psiquiatría es el conocimiento de las disfunciones del cerebro que generan problemas emocionales e intelectuales. Rodrigo, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer o como que le tenemos mucho miedo a la palabra psiquiatría o ir al psiquiatra? Como que le tenemos como sociedad miedo a decir, oye, yo estoy yendo al psiquiatra. Ah, al tiro como que la sociedad no se ha impuesto como que tú estás loco, que estás fuera de lo normal. Y sin embargo, uno puede ir perfectamente al psiquiatra sin ningún temor, digamos. A ver, yo creo que hay varias razones, pero una de ellas es la que apuntaba con mi comentario previo. Tenemos la idea, porque si alguien tiene fiebre, tos, diarrea, qué sé yo, un juanete, entiende que eso es del cuerpo y que hay intervenciones médicas destinadas a que ese cuerpo, esa función corporal se restablezca. Pero no tenemos la idea de que muchas veces angustia, falta de ánimo o una apetencia desbordada por una droga, son también el resultado de una enfermedad del cerebro. De hecho, de hecho, el gran problema hoy día, o uno de los grandes problemas para hablar de adicciones es que la gente tiene la idea de que las adicciones son vicios. Claro. Porque tenemos la idea de que lo mental es algo que ocurre fuera del, por decirlo así, en un ámbito donde hay una especie de libertad etérea, donde el alma sería una especie de, o la mente sería una especie de operación de una voluntad que está por sobre el cuerpo. Dice, la mente puede dominar al cuerpo. Pero se nos olvida que buena parte de eso que llamamos mente es producto del resultado de operaciones del cerebro. Y de hecho, tan es así, que si en este minuto alguien me provocara una estimulación eléctrica de ciertas partes del cerebro, podría hacerme llorar, reír, ponerme agresivo. Es decir, por los factores externos nos puede motivar internamente todo lo que está pasando con nosotros, nuestro actuar también. ¿Influyen los factores externos? Bueno, influyen factores internos, pero también factores internos, y a veces ocurre que el cerebro se enferma y perdemos la libertad para poder decidir. Y esa es la otra parte que hace difícil consultar al psiquiatra, porque si hay algo en lo cual los seres humanos nos sentimos orgullosos, es de nuestra libertad. Entonces, cuando yo digo voy al psiquiatra, en el fondo estoy diciendo, hay un aspecto de mi emotividad, de mi capacidad para decidir sobre la cual perdí el control. Perfecto. Ahora, cuando uno no tiene esa capacidad, cuando a lo mejor estamos en una adolescencia, no estamos en la etapa adulta de nuestras vidas, y llevándote un poco al tema que íbamos a hablar hoy, ¿cómo un papá que nos está viendo en este minuto a esta hora de la noche, una mamá, puede identificar este problema que hemos llamado, porque en definitiva es una enfermedad de adicción, o cómo puede tener la alerta de que su hijo se está metiendo en droga, o en un mayor consumo de alcohol? A ver, primero, el primer mensaje que quiero dar, los niños, los jóvenes, hasta los 21 años de edad, todos los seres humanos, hasta los 21 años de edad, y algunos más tarde incluso por razones de enfermedad, no somos libres para poder regular o controlar nuestro vínculo con las sustancias adictivas. En otras palabras, si un niño, un adolescente, tiene acceso al cigarrillo, al café, a las bebidas azucaradas, ojo, hay toda una polémica hoy día sobre la obesidad en Chile, las sustancias azucaradas, las bebidas gaseosas llenas de grasa o azúcares, son muy adictivas, y son especialmente adictivas, y después explicaré qué quiero decir con eso, en niños y adolescentes, porque en esta etapa del desarrollo, los centros del cerebro que se requieren para poder frenar y decir, hasta aquí llego, mejor no sigo, no están desarrollados. Por lo tanto, ¿cuál es el primer mensaje para los papás que están escuchando y para los jóvenes que están escuchando? Hasta los 18, 21 años de edad, tolerancia cero con el consumo de cualquier sustancia adictiva. En otras palabras, en este país, si fuéramos un país que estuviéramos haciendo bien la pega, no debiera haber ningún niño, ningún adolescente, con el cual el papá buena onda, o la mamá buena onda, está haciendo un brindis. Oye, eso lo hemos visto incluso con niños de 12 años, que dice, acostúmbrate a la copita de vino en el almuerzo, porque eso no va a desarrollar finalmente un alcoholismo. Ahora, llegando a la realidad, lo que acabas de decir, Rodrigo, eso no pasa. O sea, el 99% de los jóvenes, creo yo, que sí toman un copete. Pero, ¿por qué algunos jóvenes entre 18 y 21 años no desarrollan la adicción y otros sí se pueden medir? ¿Por qué un joven dice, no, yo salgo el día sábado, me tomo una piscola, un roncola, y finalmente puedo después del domingo levantarme sano, hacer deporte? ¿Por qué se producen esas diferencias? Bueno, tremenda pregunta. Te la voy a responder de esta manera. Si nosotros pudiéramos saber cuáles son los niños, los jóvenes, que expuestos a estas sustancias potencialmente adictivas no las van a desarrollar, yo no estaría diciendo prohibición total. Total. Pero como no podemos saber, tenemos que actuar como si todos tuvieran el riesgo. Ahora, ¿qué porcentaje de los niños y adolescentes tienen el riesgo de hacerse adicto? Más o menos el 20%. Igual es alta la cifra. Sin duda, es 1 en 5. Uno de cada 5 niños y adolescentes tienen el riesgo de desarrollar una adicción. Y como no sabemos cuál o cuáles de ellos la van a desarrollar, es porque decimos tolerancia cero. Entonces, claro, va a saltar al otro lado el papá, que tiene una cultura de su historia, de su familia, donde todo el mundo se toma un traguito y dice, no, doctor, no se me ponga grave. Si en mi familia todos hemos tomado un trago y nadie ha desarrollado. Y bueno, y a lo mejor efectivamente en esa familia no están los genes que predisponen a la adicción. Pero, insisto, el riesgo está en uno de cada cinco. Ahora, la pregunta tuya, ¿cómo saber qué indicadores tenemos para saber qué niños y adolescentes están en un mayor riesgo? ¿Tienen mayor probabilidad de caer en ese 20%? Bueno, hay dos grupos. Uno son los niños que son, por temperamento, más impulsivos, más extroversivos. ¿Los niños de italín o no? Los niños que son categorizados en esa categoría bien discutibles. Bien peyorativas y discutibles. No, no, y discutibles hoy día, medicamentos. Hoy día el concepto del déficit atencional yo creo que está en plena transformación. Hoy día sabemos que eso que llamamos déficit atencional, primero que nada, no es una enfermedad. Segundo, probablemente es una descripción que agrupa varias condiciones neuropsiquiátricas y muchas que no son condiciones neuropsiquiátricas, sino... Ya, y tenemos entonces este grupo de niños, de estos niños más extrovertidos. Daniel Fuenzalía, tú eres un maravilloso ejemplo, ¿no es cierto?, de un niño... Espérate, la semana pasada el doctor me dijo, o sea, un hombre con temperamento bipolar, ahora soy un niño... Es que es lo mismo. Es que es verdad, es lo mismo porque se desarrolla para allá temporal. Es lo mismo, de hecho hoy día sabemos que por lo menos la mitad de los niños que tienen síntomas de déficit atencional, con esta vertiente más extrovertida, creativa, hoy día yo te escuchaba cuando hacían la introducción, yo decía, la maravilla este hombre, ¿cómo pum, salta, crea? Bueno, ese temperamento, Daniel, que es un regalo de Dios, tiene la bendición... Y la maldición. Y la maldición. Y la maldición es que estos niños, estos jóvenes, estos adultos con este temperamento, tienen, por razones biológicas, que podemos explicar en otro minuto, un riesgo mucho mayor. Por lo tanto, si yo fuera tu papá... No es para acá, hijo. Yo te diría... Pero sería... O sea, más aún la tolerancia cero. Sería talibán contra él. Claro. Y me preocuparía, porque la prohibición por sí sola no es suficiente, de entregarte a ti, a un chico con estas características, porque si solo fuera a prohibir, bueno, algo alternativo. Entonces, ¿qué pondría? Talleres. Deporte. Deporte. Música. Pero sobre todo el deporte, muy importante, porque una de las cosas que protege a los chiquillos que tienen este temperamento es que cuando están compitiendo, entonces fumar, tomar, se transforma en un... En algo contrario, digamos, a toda esa medida. Entonces, perdón, te recuerdo un poquito el tema. Entonces, ese es un grupo. Y el otro es el grupo que pasa más piola. ¿Ya? Que son chicos que son ansiosos, tímidos, que son típicamente los chiquillos que le hacen bullying en el colegio. ¿Ya? Estos chiquillos que salen, se ponen colorados, a todos nos agarran para el chuleteo en el colegio. ¿Ya? El huevo, el no sé qué. Los chicos más temerosos. Claro. Los chicos más bipolares o con este temperamento más extrovertido agarran para el chuleteo a los chicos más tímidos. Y en realidad a todos. Estos son todos, ¿no? No, pues espérate. Es que esto es punto. A ver. A todos nos agarran para el chuleteo. Pero, ¿qué pasa con estos chicos más melancólicos, más tímidos? Que se aterran, se ponen colorados. Entonces, mal les dan. Claro. No logran defenderse porque por temperamento están más inhibidos. Entonces, ¿qué pasa con esos chiquillos? Que de pronto llega la adolescencia, por ejemplo, y tengo unos casos terribles, terribles. Un chiquillo... A ver, voy a hablar de un chico que murió asesinado en un centro del Sename el año pasado, Daniel Ballesteros. Era un chico muy tímido, súper bien portado y que de pronto descubrió, como a los 14, 15 años, que con un pitito marihuana y un poco de copete, aparecía él. Aparecía la personalidad. Se liberaba de la fobia social que lo... y empezó a consumir. Y como además tuvo la mala pata de estar en un sector donde había grupos con chicos con conductas delictivas... Estaba en factor de riesgo. Se metió, terminó en Sename, está muerto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estos dos temperamentos son de un riesgo mucho mayor. Unos, los más hiperactivos, impulsivos al consumo de sustancias más peligrosas, por decirlo así, la cocaína, la pasta base, ¿no es cierto? Y este otro grupo a consumir sustancias que les bajen la angustia, marihuana y alcohol. Perfecto. Tocaste un tema muy importante, Rodrigo, en base a lo genético. Aquí hay un mito urbano. ¿Es finalmente la enfermedad de la adicción? ¿Tiene que ver algo con la genética? Si yo tengo un papá o una mamá que ha desarrollado alcoholismo, droga, adicción, ¿tiende mi hijo a pasar por lo mismo? Absolutamente. Ahora, lo importante es que no hay un gen del alcoholismo, como no hay un gen de la esquizofrenia, no hay un gen de la enfermedad bipolar. Lo que hay son muchos genes que en realidad son variantes. A ver, existe, perdóname este concepto un poco técnico, pero mira, voy a poner un ejemplo así bien conocido. En la población general hay una proteína que se llama monoaminooxidase. Esta proteína es una enzima que en el cerebro se encarga de regular los niveles de neurotransmisores que hay en el cerebro. Y en la población general hay dos variantes del gen. Uno que, el gen, acuérdense ustedes, es la parte de la célula donde hay unas estructuras, unas moléculas, que son las que, por decirlo así, tienen como el hardware que determina cómo se van a ir armando cada una de las proteínas del cerebro. Entonces, hay un gen donde está el hardware para la enzima de esta proteína monoaminooxidase que existen dos variantes en la población general. Una, donde el hardware viene con una variante que hace que se produzca, que el gen genere menos monoaminooxidase a la hora de expresarse. Y otra, donde se produce más monoaminooxidase. Y esas dos variantes están aquí presentes entre nosotros. Por sí solo ese gen, esas variantes, no producen enfermedad ni nada. De hecho, probablemente las variaciones que existen en estos genes que se llaman polimorfismo funcional explican que tengamos temperamentos diferentes. Diferentes, perfecto. Y que en una tropa de monos como somos, nos complementemos porque necesitamos tener temperamentos diferentes. Pero finalmente llegamos. Perdona, para llegar al punto. ¿Es genético o no es genético? Para llegar al punto. Sí. Porque los chicos que tienen la variante de baja expresión de la monoaminooxidase son más impulsivos, más creativos, etcétera, pero al mismo tiempo más vulnerables a desarrollar conductas adictivas. Pero ese es solo uno de muchos otros genes. Por ejemplo, hay otro gen que tiene que ver con cuánto toleramos el alcohol. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene este gen de ser más creativo e impulsivo, pero tiene otro gen que le hace tolerar poco el alcohol. Ya. Entonces, la combinación de ese gen que le hace tolerar poco el alcohol, lo protege. Entonces, en definitiva, lo que se hereda es la predisposición a hacerse adicto en varias variantes y eso explica por qué hay familias donde tenés al abuelo, a la tía, a la tía y a todas las familias. Y en esas familias, ahí hay que ser, no, no, es muy genético. Es muy genético. Ahora, todos los genes predisponen, pero ahí es donde está el ambiente. Por ejemplo, queremos terminar con el alcoholismo entre los chiquillos hoy día en Chile. Chile tiene la tasa de consumo de alcohol en niños y adolescentes. Estamos entre los cinco países más del mundo donde los jóvenes más consumen alcohol. ¿Podemos cambiar los genes? No, no. No, no. Pero, por ejemplo, lo que sí podemos hacer es aumentar los impuestos al alcohol y al aumentar los impuestos al alcohol, a los cabros chicos les sale más difícil comprar el alcohol. Y eso se ha demostrado que baja las tasas de consumo de alcohol inmediatamente. Entonces, tratar de abordar estos problemas complejos requiere medidas individuales en la casa y políticas públicas. Públicas, perfecto. Te quería llegar un poco, porque nos quedan pocos minutitos, pero te quería llegar un poco al lado de... ¿Cómo nos quedan pocos minutitos? Es que me dice... No, es que mira, ya llevamos mucho rato conversando y es muy bueno y es muy interesante. La gente está ardiendo a través de las redes sociales. Pero, ¿sabes qué? Me llama la atención cuando tú dices hasta los 21 años tolerancia cero. ¿Cómo ese discurso de un papá, y yo sé que lo tocaste un poco, pero me gustaría que reforzara esa idea, que lo tocaste el martes pasado o el martes antepasado, ¿cómo un papá que está inundado de los medios de comunicación, que está inundado de todo el medio donde se le baja el perfil, por ejemplo, el consumo de la de marihuana, hace convencer a su cabro, a su cachorro, a su hijo, que decir, ¿sabes qué? No te fumé un pito porque yo te estoy cuidando de esta tolerancia cero hasta los 21 años. Un cabro de 20 años no va a pescar al papá. Volvamos sobre eso. Uno, papás, jóvenes. La marihuana, la cannabis sativa, es una droga que es blanda en la vida adulta, o sea, tiene un bajo potencial adictivo, no produce neurotoxicidad, no produce atrofia cerebral. En niños y adolescentes, esa misma droga tiene otro efecto completamente diferente, produce atrofia cerebral, pérdida de capacidades intelectuales, e incluso puede gatillar psicosis en niños y adolescentes. Esta droga que es blanda en adultos es dura en niños y adolescentes. Y desgraciadamente, esto no ha sido informado. Informado. Entonces, lo primero que hay que hacer es informar. Segundo, ya informamos, y esto es una pega que va a tener mucho tiempo, ¿qué tenemos que decirle a los papás? Lo que hay que decirle a los papás es que a los cabros chicos uno no los convence. Y aquí no importa... Que se te vengan todos encima. Sí, échale nomás. A ver, perdónenme, yo a mi cabro chico, cuando mi hijo es chiquitito, yo no lo convenzo que es peligroso acercarse a la piscina. Yo lo reto. No lo deja ir a la piscina. No lo dejo y lo reto. Porque como decía Platón, educar es hacer agradable lo bueno y doloroso lo malo. Ahora, obviamente que eso no significa los cachuchazos ni nada, porque eso además, al que le sirve, al que se desahoga el cachuchazo... Y el que recibe... Poco y nada. Poco y nada le sirve. Pero en cambio un buen castigo. Por ejemplo, el otro día una dama decía, pero es que mi niño está consumiendo marihuana. ¿Y qué hago para convencerlo? Y yo le decía, señora, sino que tiene que convencerse usted de que eso es grave. ¿Y cómo? Bueno, tiene que entender esto. Y entonces... Pero el cabro no la va a pescar si está todo el medio diciendo que le bajan el perfil a la marihuana. No la va a pescar a la mamá. Entonces es resimple. ¿Qué se hace en definitiva? Entonces es resimple. Se acabaron los permisos, pues. Se acabó la plata. Se acabó todo. Así es drástico, ¿ah? Pero... Así tiene que ser. Ahora, espérate. Para la ciudad Juanita que nos está viendo en la casa y el papá que está preocupado en este minuto en la casa a esta hora de la noche. Yo cómo identifico, y aquí súper con perita y manzana, a mi hijo que está fumando marihuana. Son típicos mitos que el ojo rojo, que a lo mejor el olor en la ropa. ¿Cómo identifico a mi hijo que... No sé si marihuana, para no estigmatizar la droga, pero en general... No, no, estigmaticemos. La marihuana hoy en día... ¿Cómo? En alcohol somos el top... Estamos entre los cinco. En marihuana, escúchalo bien. Somos el número uno en el mundo. Doctor, ¿cómo descubro que mi hijo fuma marihuana? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Llega más tarde? ¿Se pone más lento? ¿Qué es lo que es? Empieza a llegar más tarde. El olor. Ya. Que es absolutamente... Primero hay que ir a buscar a los cabros chicos a la fiesta. Ya. Hay que ir a buscarlo. Ya, pero a los 21 años le van a hacer bullying. ¿Cómo le ir a buscar a los 21? A los 21 no, porque ya en esa etapa ya estamos fuera. Estamos hablando de los 16, 17, 18 años. Hay que ir a buscar a los cabros. Pero a los 18 no te va a aguantar el cabro. Bueno, pero va nomás. Usted va nomás. Sí, pues. Mala pata nomás, amigo mío. Ya. A ver, si entendamos una cosa. Entendamos una cosa. Los adolescentes no son adultos chicos. Y hoy día nuestros niños están en peligro. Hoy día están en peligro de mil cosas. Hoy día tenemos que cuidar. Ahora, ¿cómo no caer en el otro extremo? Claro. No caer en el sobrecontrol. O sea, la mamá va a estar revisando en el Facebook. Va a estar oliendo. Le va a estar... No. ¿Cómo se implementa esto? Yo, ahí me dejo, ahí yo me saco el delantal de psiquiatra, porque yo aquí estoy para explicar los principios generales, porque a la hora de llevar esto a la práctica, puedo ser tan malo como el que más. ¿Me explico? Sí, pues sí, perfectamente. Porque finalmente la forma en que cada papá traduce estas ideas generales en la relación con su hijo, para eso no hay reglas. Lo único que yo puedo decirles, papá, mamá, y a los chiquillos que están escuchando, es que consumir marihuana, alcohol, cigarrillos, bebidas gaseosas ricas en azúcares, grasas, etcétera, puede ser, entre comillas, placentero a corto plazo y puede ser un tremendo mal al largo. Doctor, para que sirva el mensaje y a lo mejor hay una mamá, un papá que sobre reacciona o está bien que sobre reaccione, ¿qué pasa en el minuto que yo, sí, le descubrí en la billetera a mi cabrón de chico un pito de marihuana? Descubrí o me reconoció y ¿sabes qué? Mi cabrón me dijo, mi hijo me dijo, ¿sabes que mamá en el colegio me fue un pito? ¿Cómo ese papá debe reaccionar? Desde la, no la agresividad, desde el más mano dura, desde el escuchar y tener una buena comunicación, ¿qué se hace en el minuto que se reconoce un consumo? Bueno, habrá que conversar, habrá que ver, etcétera, pero finalmente, finalmente, el mensaje es clarito, compadre, comadre, hasta aquí llegamos, voy a estar viendo y si tú sigues consumiendo o me doy cuenta que lo sigues consumiendo, te voy a llevar al consultorio, te voy a llevar a un equipo de expertos, que puede ser, en fin, hay muchos y vas a tener que tratarte, punto, punto, porque fíjate, recuerdan ustedes lo que decía Pero el primer paso es la comunicación, es la conversación con el hijo, siempre Y perdón, y además, a ver, hagamos al revés, si el problema no es que no vamos, a ver, no vamos a mandar a todas las mamás y los papás que se pongan a conversar a los niños para prevenir la marihuana, si en el fondo, el tema de cómo se previenen estas cuestiones tiene que ver con cuestiones que parten desde el nacimiento y cómo nos vinculamos con nuestros hijos y todo eso, que eso parte de antes, ahora, el problema grave es que hoy día las posibilidades de que ese vínculo exista están siendo atentadas por mil cosas, o sea, el otro día una mamá me decía, pucha, doctor, trabajo en un, limpiando baños en el Alto Las Condes y resulta que en llegar a Quilicura me demoro dos horas, entonces, ¿cómo, cómo hacemos para que esa mamá pueda estar cercana, presente con su hijo? Es el gran problema que tenemos, los traslados, las peras Pero, por supuesto, entonces, a ver, insisto, yo doy estas ideas como generales con, no sé, con todo el respeto que se merece la gente que está en sus casas y cada uno sabe hasta dónde puede, hasta dónde no debe. Lo único que yo quiero decirles es que si ustedes están viendo que su hijo o su hija está consumiendo droga, aunque sea de manera, sea aparentemente recreacional en la fiesta, o copete, o alcohol, esa cuestión es grave. Ok. Queremos agradecerte, Rodrigo, que haya estado esta noche con nosotros, como todos los días martes, panelista de Melate, a través de UCD Televisión. Yo te quería preguntar, pero el tiempo vuela, hemos llevado media hora de programa, impresionante. Te quería preguntar por algo que me dejó muy preocupado a mí, que son las drogas sintéticas, a ver si lo podemos hablar la próxima semana. Para la próxima semana. ¿Te parece? Porque parece que viene fuerte y hay que prevenir bastante en términos de drogas sintéticas. Bueno, el gran problema con estas drogas es que tienen una potencia brutal. ¿En términos de adicción? En términos de adicción, exactamente, porque la potencia, a ver, el potencial adictivo de una droga está directamente vinculado con la capacidad que tiene la sustancia para liberar en el cerebro una serie de sustancias químicas que generan el sentimiento de placer o de que viene el placer. Y las drogas más adictivas son las que más liberan estas sustancias. Y estas drogas sintéticas están hechas para eso. Para eso. Lo hablamos el próximo martes, ¿te parece? Por supuesto. Gracias. Rodrigo Pase hablando hoy día, como todos los martes, acá en Melate, por uso de televisión, ya está acá, la veo detrás de cámara, está Cati Contreras con nosotros, Juacolí. Se nos viene ella, le vamos a preguntar absolutamente de todo. Y además, ¿sabes qué? Vamos a ir a un consejo, pero le vamos a preguntar de todo. Juacolí, por ejemplo, a ti, ¿qué se te ocurre preguntarle a Cati Contreras? Si estaba soltera. ¿Estaba soltera, Cati? Mira, le vamos a preguntar absolutamente de todo. Estamos haciendo Melate, por uso de televisión. Nos vamos al corte, nos vamos a la pausa, junto a un tremendo consejo de Nivea. Todos los hombres nos irritamos cuando pierde nuestro equipo y tenemos que pagar la apuesta. Cuando ellas nos dicen, recuerda bajar la tapa del baño. O cuando tu mamá te ridiculiza con fotos de niños. Para que la irritación no sea parte de tu vida, usa Nivea Men Sensitive Protect. No irrita, protege. Su fórmula 0% alcohol te entrega 48 horas de protección. Nivea Men, todo empieza en ti.